Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia y por los méritos de tu santa infancia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Divino niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado niño, llego hasta ti lleno de esperanza, llego a ti suplicando tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre tus fieles devotos, los que tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh niño amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh dulce y pequeño niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino niño Jesús, bendícenos. Divino niño Jesús, escúchanos. Divino niño Jesús, ayúdanos. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio que hace que sienta intranquilidad en mi vida, pongo en tus benditas manos. Pide con mucha fe lo que deseas conseguir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¿Tú qué sabes, mis pesares? Pues todos te los confío. Da la paz a los angustiados y alivio al corazón mío. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezco, no recorreré a ti en vano, pues eres el Hijo de Dios y el auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, amado y santo niño, que jamás se oyó decir que alguno haya implorado ante ti sin tu auxilio recibir. Por ello, con sencillez y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, sabiendo los milagros que obras y lo rápido que concedes remedio, con gran ilusión, este favor yo te pido. Repite lo que quieres obtener en esta oración. Divino Niño Jesús, bendíceme. Divino Niño Jesús, escúchame. Divino Niño Jesús, consuélame. Divino Niño Jesús, ayúdame. Divino Niño Jesús, protégeme. Divino Niño Jesús, defiéndeme. Divino Niño Jesús, en ti confío. Oración final. Haz, Señor, que sepamos reconocer la divinidad de tu Hijo en la humildad de su encarnación y confesar su omnipotencia en la debilidad de su infancia para que, siguiéndolo con sencillez de corazón, acojamos como niños tu reino y consigamos el premio prometido a los humildes. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en esta oración nos acogemos a los méritos de la intercambio.